Tuvimos la confirmación de parte del comisario local también, donde nos dice que ya no tenemos restricción para el público, así que bueno, es una licencia de estar a pocos días de comenzar el torneo. Este sábado arrancan dos partidos de primera también, por el tema de que policía no tiene para cubrir todo el domingo, por los eventos que hay en Tranquilauken, porque cada vez hay más eventos, entonces la policía no da basto, y va a haber dos el domingo de primera, y sucesivamente así también de divisiones inferiores, va a haber dos el sábado y dos el domingo. Pese a que no hay un aforo máximo permitido, hay que seguir cuidándose, ¿va a seguir habiendo protocolos? Sí, sí, nosotros vamos a seguir con el protocolo para no descuidarnos, si bien el aforo es ilimitado, no podemos dar un paso atrás, entonces tenemos que seguir por lo menos con las medidas mínimas. Estas nuevas medidas generan otro clima, ¿cómo está la gente de la liga con respecto a esta noticia? No, no, por supuesto, esto ahora genera otro clima, porque los clubes van a poder recaudar un poco más, tenemos que recordar que los clubes hace un año y medio, es un poquito más quizá, que están sin actividad, y al tener un cupo limitado, también eso se reducía solamente a pagar sus gastos actuales, pero no los que vienen arrastrando, entonces esto nos da la posibilidad a todos para que puedan recaudar un poco más y saneen todo lo que viene de arrastre. Después de tanto tiempo sin estar sin fútbol, ya creo que todos estamos esperando que se dé el puntapié inicial. Gracias. 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 Gracias.